En la Liga MX Femenil, Gallos Blancos regresó a casa en la jornada 4 y tuvo derrota en el corregidora ante Tijuana 0-2. Desde el inicio del partido, Tijuana se fue sobre la portería local y al minuto 6 en un tiro de esquina Marta Alemani no atinó a despejar el balón y de cabeza Bianca Mora puso el 1-0. Tijuana siguió presionando y llegando a placer. Al minuto 39 se marca tiro libre y San Juana Muñoz con un golazo puso el 2-0 para las fronterizas. En la segunda mitad, Tijuana siguió mandando y llegando con mucho peligro. Querétaro buscó la reacción en la recta final del partido, tuvo llegadas a la puerta de Xolas pero no pudo anotar y al final cargó con la derrota. Gallos Blancos se ancló en 6 puntos en la tabla general. En la fecha 5 sale de casa para jugar este viernes ante las Guerreras de Santos. Deportes RTQ